Hola querida gente Happy, una vez más nos encontramos aquí en el canal de YouTube además con un artista que ya sabéis que tenemos muchísimo cariño, que hemos seguido sus pasos desde el minuto cero y que ya teníamos ganas de que llegara otra vez aquí a Happy FM y con un single bajo el brazo de Alfred García. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Laura? ¿Cómo estás viviendo este nuevo regreso a la industria después de ese parón en todos los sentidos, redes sociales, música, música de cara al público porque has seguido componiendo? ¿Cómo has vivido este regreso? Bueno, yo creo que como todo el mundo, de hecho todo el mundo está regresando ahora, lo que pasa es que lo mío estaba pensado y lo otro ha sido algo repentino, nadie se pensaba que vendría una pandemia. Yo la verdad es que decidí parar un año y me ha coincidido en medio de una pandemia mundial, o sea que ha sido casi buscado, pero se presenta muy bien, muy nervioso también porque a mí me ponen muy nerviosos todos los planes, hacer planes a mí es una cosa que me aterra. Yo intento siempre apurar al máximo el proceso de creación de un proyecto, pero algún día lo tengo que acabar, entonces pues en esas estoy. Acabas de lanzar un primer sencillo de esta nueva topa que está por venir, que es Los Espabilados, que es una canción muy especial además en todos los sentidos porque es la canción principal de la nueva serie de Movistar Plus. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho de la canción desde que ha salido a la luz? Los comentarios han sido muy positivos porque la canción casa muy bien con la serie yo creo y al final pues es un enlace que creo que tiene la esencia de lo que fue y de lo que vendrá. Yo creo que hemos escogido bien la canción y la forma de volver y yo creo que eso es muy positivo y la serie lo vale. ¿Y cuál es tu frase favorita de la canción? Mi canción, mi frase favorita, pues no sé, yo creo que esta, no sé, me salió muy buena la de Y cambiamos planta y oro por los sueños que no querían otros. Es mi favorita. Una frase que mola mucho. Es mi favorita. ¿Cómo fue dirigir a los actores de la serie para este videoclip? Porque además se nota que te han cogido muchísimo cariño también. Bueno, fue muy fácil, son actorazos y la verdad es que creo que serán cinco de los grandes actores del futuro de este país y la verdad es que fue muy fácil, fue más difícil dirigirme a mí mismo que dirigirlos a ellos. Ya sabes que en Happy FM somos mucho de escuchar a los fans y bicheando un poco por redes sociales he visto una teoría que yo quiero compartir, no sé si la habrás visto, pero yo la quiero compartir para que no saques de dudas. Y es que Luces Gris Barra Baja ha hecho una teoría bastante extensa que dice que tú eres el sexto espabilado, pero no de manera simbólica porque has compuesto la canción principal, has participado en ese videoclip, sino porque sales en la serie. ¿Eso es verdad o no? ¿Tendrán que ver la serie? Ya la respuesta está, vale, vale. Es que es una teoría que la tienes que ver en Twitter, te la recomiendo porque te han pillado. O sea, si es verdad te han pillado. Bueno, pues que vean la serie. También hemos utilizado un hashtag que es alfredenhappyfm y desde aquí quiero dar las gracias por la cantidad de preguntas que han mandado. Así que vamos a escoger unas cuantas. Por ejemplo, aquellos como yo, dice, ¿con qué color asociarías los espabilados y por qué? Pues yo creo que con el amarillo y el azul, yo creo. Sergio, 180 SSE, dice, ¿tu segundo disco será más largo o más corto que 1016? Yo creo que más corto, pero en todos los sentidos también porque quería buscar muy bien las piezas que colocaban en este álbum. El primero, yo creo que había canciones que realmente casi no estaban ni acabadas, ¿no? De producir, porque íbamos contra reloj, eso también es un poco a veces la presión que te meten para que acabes un disco. Ahora no cedo por ahí, entonces yo creo que tengo todo el tiempo para poder encajar bien las piezas que tenía. Pero también nos dio muchas alegrías porque cumplimos muchos récords metiendo tantas canciones en ventas y tal. O sea que también fue una cosa curiosa que pasó. Macondo dice, ¿hay posibilidades de que haya alguna canción en catalán en el próximo disco? Posibilidades hay, claro. Cadoslota dice, ¿podrías decirnos el nombre de alguna canción? No, porque para mí el proyecto es como leer el episodio de un libro, ¿no? Para mí es esencial que el proyecto se presente tal y como yo lo tengo diseñado en la cabeza. Entonces, dar un avance ahora creo que no sería del todo correcto. Susana y Madre dice, siempre pregunto lo mismo, nunca me sacan de dudas. Me gustaría que hablaras sobre su nueva banda de músicos para este proyecto, si alguno de 2016 repite, y sobre el trombón en el nuevo álbum. Lo del trombón lo han preguntado muchísimo, ¿eh? Pues me sabe muy mal, pero es que no puedo dar información de todo esto, porque evidentemente estoy promocionando, digamos, una canción y no el álbum. O sea, cuando saque el álbum ya hablaremos de todo eso, pero la verdad es que todo lo que sea avanzar nombres de cosas y tal, no puedo hacerlo porque básicamente puede ser que no salgan. Entonces, yo aún estoy en proceso de acabar el álbum. No sé por qué dije que tenía, no sé cuándo dije que tenía el álbum acabado o así, pero no debería haberlo dicho. Es que como te digo, te fichan todo, ¿eh? Todo lo que dices, lo fichan y lo analizan. Ya, a mí me sabe mal, porque a veces das esperanzas y la cosa no llega tan rápido como uno quisiera, pero bueno, eso, no puedo decir nada sobre eso. Snark Claudia dice, ¿cuál es el último libro que has leído? The Beautiful Ones, de Prince. En teoría iba a ser la biografía de Prince, que no está acabada, obviamente, porque murió mientras la estaba escribiendo. Y realmente el libro son unas notas de su hermano con el que él estaba escribiendo el libro y después hay unas cuantas hojas sobre lo que él escribió sobre su vida. Y la verdad es que me parece muy interesante porque es un libro que habla mucho de la industria y habla mucho de la visión que él tenía y él fue un tío súper valiente hablando sobre la industria y hablando sobre el compromiso real con la música y fue un tío muy valiente que al final, de tan valiente que fue, lo eliminaron. Danny Wonder40 dice, ¿tendremos oportunidad de escucharte cantar pronto en directo Los Espabilados? Sí, eso ha sido una batalla que he tenido que luchar porque han habido muchas oportunidades de hacerla en directo y por el tema de COVID no se ha podido hacer. Odio la palabra COVID, pensaba que no le iba a decir en ninguna entrevista, pero en fin, que no he podido tocar las condiciones que yo querría tocar en las entrevistas, obviamente porque las medidas no lo permitían y la he tenido que hacer a piano y voz en una entrevista, la podréis ver, pero obviamente no es la forma que yo tenía en mi cabeza de presentarla. La verdad es que estoy un poco enfadado con eso, pero bueno, en fin, que todos los problemas sean ese. Estábamos diciendo que el álbum es algo que estás preparando, que estás cuidando mucho y que no puedes dar muchas pistas, evidentemente. Ya lo veremos cuando salga y ya lo analizaremos cuando salga, pero ya tienes elegido el nombre del álbum, no hace falta que me lo digas, sino que si ya lo tienes pensado o estás entre varias opciones. Sí, tengo opciones, aunque hay una bastante clara, pero hay opciones. Pero evidentemente yo pienso muchísimo en las cosas y al final hasta que no estoy totalmente de acuerdo en que todas las piezas encajen, no acabo de cerrar nada. Y evidentemente tengo un equipo muy fuerte detrás viendo todo eso, así que de ellos depende también. Y ya para finalizar, después de este lanzamiento de Los Espabilados, ¿qué es lo próximo que vamos a ver de Alfred? Si vamos a esperar mucho para una próxima canción y si va a ser en solitario o va a ser una colaboración, por ejemplo. Tampoco lo sé, yo creo, es que la verdad es que no puedo avanzar mucho porque es que realmente conforme voy creando este álbum y conforme lo voy cerrando es todo en una etapa de incertidumbre en la cual también ha formado parte el imaginario de este disco. Yo creo que voy a tener dudas hasta el último momento, pero evidentemente todo lo que estoy preparando no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora. Es un proyecto muy grande a nivel audiovisual y a nivel musical que hasta yo me quedo sorprendido, pero es evidente que hemos hecho una inversión muy grande para que este proyecto sea muy fiel a lo que yo tenía en la cabeza. Y evidentemente en mi último proyecto, mi 16, fue muy bien, pero evidentemente este es mucho más arriesgado que el último y primer álbum y no quiero sacar cualquier cosa. Así que hasta que no tenga el lacito puesto no voy a desvelar nada. Pues me parece muy buena idea porque así no sorprendes más. Lo dicho, hemos estado contigo en la etapa de 2016, estamos en esta etapa y estaremos siempre. Así que estamos deseando de ver ese nuevo proyecto que estás preparando con muchísimo mimo. Y como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Happy FM. Gracias amigos, gracias a ti.